¿Cómo podemos estar siempre nosotros bien en nuestro eje para poder acompañar mejor al otro en el sufrimiento? Pon todos los medios que puedas para que las otras criaturas sean felices. Sin ego somos totalmente invulnerables. ¿Hasta qué punto ese amor podemos sentirlo verdadero y podemos trabajarlo de una manera que sea, como tú decías, del sol que irradia? Hay que aprender a vigilar el miedo y algo muy importante, hay que aprender la actitud ante el miedo. Las cinco fuentes de energía, Ramiro. Todos nosotros, pues, somos responsables de malgastar, deteriorar, desperdiciar nuestras mejores energías o, por el contrario, tomarlas, intensificarlas y enriquecerlas. Consciencia es una preciosa función de la mente que nos permite darnos cuenta, percibir, registrar, en suma saber e incluso más atleta, saber que sabemos. El viaje hacia los adentros con este señor que ha sido una maravilla. Unas cuantas charlas para aprender, para entendernos y, sobre todo, como digo yo, disfrutar en el camino.